Aliste Las Crispetas. Anuncian que habrá cine 5.000 dólares por un día en Colombia. Con el fin de atraer más audiencia a esta industria, Munir Fala, CEO y presidente de Cine Colombia. Escribió en su cuenta de Twitter, fecha definida por todos los exhibidores del país en agradecimiento al público colombiano por su respaldo al sector. Además, aseguró que habrá un precio único y será de 5 dólares, 0, 0, 0, todo el país, todos los cines. Todas las funciones, todas las boletas y todos los formatos. Por ahora, se espera el anuncio oficial para conocer más detalles sobre esta iniciativa.